Déjenme ahora, vamos a hacer un ligero recorrido por Cubita y vamos a empezar, vamos a decir por los estragos que causó este huracán que aunque aparentemente, miren ustedes lo que son las cosas de la vida, aunque aparentemente no parecía ser un huracán de gran potencia, no parecía, no daba miedo como otro, pues ha causado bastante daño, entre ellos creo que ya son seis personas, seis fallecidos, si no me equivoco, déjame ver por acá, a ver qué dice por acá, creo que ya son como seis fallecidos, a ver. A ver qué dicen acá los mentiros. El Consejo de Defensa Nacional Miguel Díaz Canales Bermúdez en las primeras horas de la mañana de este lunes. A ver. No sé si pongo esto. Más grande. Encabezó una reunión en la que. A través de videoconferencia con los consejos de defensas provinciales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey, evaluó los daños preliminares causados en las últimas horas por la tormenta tropical Oscar. Un organismo hidrometeorológico comentaron los expertos que ha causado fuertes vientos e intensas lluvias en Guantánamo, territorio por el que se traslada esta mañana a una velocidad muy lenta de cuatro kilómetros por hora y durante toda la tarde y las primeras horas de la noche seguirá afectando el oriente del país. Las lluvias van a continuar y eso también, al irse moviendo hacia la provincia de Holguín, pues se van a trasladar también, sobre todo al resto de las provincias orientales y quizás algo también a el extremo oeste de la provincia de Camagüey. Vientos ya con fuerza de tormenta menores entre 70 y 85. Los vientos realmente en la madrugada y ahora al inicio de la mañana han ido disminuyendo en toda la región oriental. Pero sí se mantienen las fuertes marejadas en la costa norte de esas tres provincias y las inundaciones costeras moderadas y fuertes en el litoral norte del oriente y particularmente en la zona de Baracoa, que siempre es una zona muy susceptible a este tipo de inundación. Dice Franklin, esa gente anda muy cansada, están trabajando mucho, oye, no duermen, le vamos a dar un estímulo, son vanguardias nacionales los delincuentes, son vanguardias nacionales en hacerle la vida imposible a los cubanos. Mira el gol, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá, este es el primero, este, digo tú, este es el primero que va a coger aquí, por tener camisa en raya. Hasta las primeras horas de la mañana. Este es salvador, este es salvador. Niño. O este, o está enfermo, o este está metido adentro con el químico. Mira este cómo está tú, está chupado. Déjame darle para que se vaya. Está chupado, Dios mío, se parece a tu canca. Parece una momia. Es que uno siempre lo ve vestido con camisa y gorra y se disimula, pero papi, el tipo está, papi, está rodado y bonchao. A este lunes, informó el segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, primer coronel Luis Ángel Macareño, no se habían reportado fallecidos. Sin embargo, las intensas lluvias han causado inundaciones en los municipios guantanameros de San Antonio del Sur e Inías, donde Fuerzas Conjuntas trabajan en el rescate de varias familias. En Baracoa, el derrumbe parcial de una vivienda causó lesiones graves a un niño de seis años. ¿Te das cuenta lo que te digo? ¿Te das cuenta lo que te digo? Bueno, dámese ahí. El cual está siendo atendido en los servicios de terapia intensiva. El jefe del ejército hizo ya, tomó la decisión, cuando esté en las condiciones creadas, un medio aéreo para trasladarlo desde Baracoa al hospital de Guantánamo. Y ya está. Mira este, mira este. Te voy a coger por el narizón ese y voy a hacerle así, mira. Por el narizotón ese. Que a las condiciones en el hospital. Y pestañea, está, mira cómo está. Está que ni pestañea. Papi, está en llama, en llama, en llama. Papi, eso es, mira, que no lo dejan dormir. Lo tenemos enfermo entre la corriente, las protestas, la gente que no para de decirle Díaz Canel sin casa. Nadie lo quiere. Y pa' cómo viene el huracán este. Raúl lo debe tener, tú sabes cómo lo debe tener la zarigüeya. Oye, ponte pa' esto que en cualquier momento te va. El tipo está que ni pestañea. Mira, oye, parece que le han caído 300 años este hombre en menos de, en, 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 en un, en una presidencia. La condición en el hospital provisional de Guantánamo para cuando el mayor aéreo lo pueda trasladar, llevarlo para, para ellos. No, no, son unos héroes. Son unos héroes. Ahora van a trasladar al niño, ya te van a hacer tremenda operación. El niño no tenía que haber sufrido ese accidente. Ahora pregúntate por qué se llegan a esos, a esos extremos. Y si te das cuenta, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Ellos nunca ponen el muerto, ni el herido, ni el lastimado, ni el lesionado, ni el niño, ni el derrumbe. Ellos nunca lo ponen. Por eso están así como si nada, mira el marrano y mira el otro zombi del lado allá. Esa gente no les interesa lo que pasa el pueblo, pero bueno, el cubano es el que sigue ahí como carnero, como carnero. Ellos en sus casas no se derrumban, no se les va la corriente, ellos no se afectan en nada. Mira la vida rica que se dan. Al lado y evolución del menor de edad, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Gray Bermúdez, solicitó lo mantengan informado de manera sistemática, a la vez que indicó a las autoridades. Mira aquella, mira aquella, mira aquella, parece un re... esta está cruzada con... esta está cruzada con colisable. Esta es una cruzada colisable con limpia pecera. Todavía no la identifico bien, sí, porque esta es la que tiene que ver en Cuba con los problemas del agua. Bueno, sin comentario. Es un cruz ahí de limpia pecera con colisable. Que indicó a las autoridades a todos los niveles mantener actualizada a la población sobre lo que se hace para enfrentar... Mira el problema de Cuba. Es tan pequeño. El problema de Cuba es tan pequeño. Mira, el problema de Cuba es esa sala. Son esas cuatro hileras de asiento. Ahí ya, quitándonos esto, nos quitamos el problema. Este es el problema de Cuba, no hay otro. Es este. Oye, que no se abre la tierra ahí, que no hay un derrumbe, que no hay un terremoto ahí centralizado en ese pedacito. Caramba, este es el problema de Cuba. Mira, no pasan de 20 delincuentes. Esta banda de mafiosos es el problema de Cuba. Muchachos, aquí se debe respirar veneno puro. Cianuro es lo que se respira en este cuarto. La situación excepcional que enfrenta el país. Por su parte, el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, orientó a las autoridades cuantanameras... Como le gusta. Oye, pero cada día hay menos gente en los teatros. En cualquier momento. En cualquier momento cuando hace un pase, esto es una provincia, nada más está en la foto de la zarigüeya y del cagalón por allá atrás. En cualquier momento hace un pase y no hay nadie. Poner en marcha un grupo de medidas para atender a la población de las zonas inundadas en San Antonio del Sur e Imias. Y lo más importante es preservar la vida de las personas. Ahí evidentemente las afectaciones van a ser muy grandes. Ahí hay una cantidad... Mira, 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 el sabotoro. Te digo que en ese cuartico está la solución a todos los problemas de Cuba. Ahí está la solución. Hay que ver la alimentación de esas personas. Che, será... Esta gente serán descarados. Será descarado el marrano este, caballero. Alimentación de esas personas. Para coordinar las acciones de recuperación, de conjunto con las autoridades cuantanameras, se traslada al territorio la viceprimera... Mira, sacaron a Chancosangre también. ... primera ministra Inés María Chamman, a la vez que se dispuso la distribución de la canasta básica y otros productos, así como el envío de insumos que para estos casos tiene en Cuba el Programa Mundial de Alimentos. También se indicó a los consejos de defensas provinciales de la región oriental mantener permanente vigilancia sobre el nivel de las aguas de los embalses, así como del traslado y evolución en las próximas horas de la tormenta tropical Oscar, la cual, según los pronósticos, saldrá del territorio nacional en las primeras horas de la noche de este lunes por un punto al norte. No, ve, menos. Y eso que esto nada más entró por aquí, salió por allá. Fíjate, entró por la puntita y salió rapidísimo. ... de la provincia de Holguín. Tenía que haber pasado por el Comité Central. Déjame bajarte un momentico aquí. Déjame ver si veo por acá alguna... Déjame ver qué dice el mentiroso este. Esto tiene que ver con el restablecimiento. Vamos a ver cómo está. Yo he estado conversando con muchas personas en la tarde de hoy, en la tarde de noche. He estado conversando con muchas personas, mera con mi familia. Donde ya mi familia todavía no han puesto la corriente, ¿sabes? No sé si a esta altura... No sé si tendrán corriente o no tendrán internet. O en internet no tienen y corriente lo más posible es que tampoco tengan. Pero sí estuve conversando con varios amigos en la tarde, sobre todo que viven en La Habana. La Habana, sobre todo Habana Vieja y Centro Habana, hasta las 4 o 5 de la tarde estaba sin corriente. Y yo le pregunto, bueno, mi amigo me comentaba de que las personas están botando la comida, que se le está echando a perder el pollo, se han comido lo que han podido y muchos otros han tenido que botarla, sobre todo los negocios privados. Los negocios privados han perdido. Ahora mismo con este fin de semana, muchísimos negocios privados van a ir a la quiebra. Me estaba comentando porque yo le dije, mira, las tiendas tienen que estar teniendo pérdida también. Se le tiene que estar echando a perder los productos. Y me dijo, me dijo, sí, sí. Si ahora me estuvo comentando que estaban, la gente estaba yendo hacia las tiendas en MLC, eso antes que se restableciera el sistema eléctrico. Las personas estaban acercándose a las tiendas en MLC porque las tiendas en MLC, mira si son delincuentes después de todo. Era comida que estaba a punto de echarse a perder. La están sacando para afuera y la están vendiendo. Pero como el sistema electrónico de los bancos, los cajeros, esa es la otra. Fíjate tú, un problema lleva a otro. Hay gente que tiene dinero, pero no hay corriente, no puede sacar el dinero del banco, no puede utilizar las tarjetas. Hay gente que se ha quedado sin combustible, sin corriente, sin comida y para como, sin dinero, teniendo dinero. Porque con el corralito financiero que hicieron o la bancarización, como quieran llamarle, mucha gente tiene tarjeta, pero no la puede usar porque nada de eso está funcionando. Bueno, la historia es que como nada de eso está funcionando, las tiendas en MLC están sacando los productos a la calle, ahí tirándolos en el piso y los están vendiendo en pesos cubanos. En efectivo. Díganme algo. Las cosas se están echando a perder porque la gente no tiene ni dinero para comprar eso. Muy poca gente tiene dinero para comprar. Hay algunas cosas que me dijo mi amigo, por ejemplo, la carne res, me dijo la carne res que estaba en las tiendas en MLC, que nadie las compra. Ahora parece que la misma gente de las tiendas las compararon, la sacaron poquitica y la misma gente de la tienda la compararon y después la están revendiendo por todo el barrio. Pero fíjate si son delincuentes que no son capaces. Oye, se va a echar a perder. Regálásela a la gente. Tan bueno que ustedes eres, tan solidario. Esa solidaridad, eso es nada más en el noticiero. Yo estaba mirando que las personas tienen que ir a otros. Tú sabes que el cubano, tú sabes que el cubano se ha escapado. Las personas están teniendo que irse a otros barrios donde hay corriente o a centros estatales. Algunos centros estatales puede ser algún policlínico, cosas así que hay corriente y ahí te cargan los teléfonos, pero no te los cargan de gratis. Están cobrando. Empezaron como en 300, 200, 300, 400, 500. Ya están cobrando hasta 700 pesos por cargarte el teléfono. Porque es que todo el mundo, todo el mundo, bueno, cuando te digo teléfono, cargando teléfono y cargando algunas lamparitas esas recargables y algunas otras cosas. Miren, bueno, no se los puedo poner ahora porque no puedo poner fotos. Están vendiendo en algunos sitios. Ha llegado el avalita, el gas, tú sabes, las matazones y en otros lugares, algunos lugares que están vendiendo carbón para que la gente cocine. No sé cocinar qué, si ya la gente se quedó sin comida. Además de que la gente se quedó sin comida, a eso súmale que la comida que había en las tiendas se echó a perder. La comida de los hoteles, algunos hoteles de la comida se está echando a perder porque los generadores de los hoteles están bajando la intensidad y entonces están, vaya, los hoteles de La Habana, no sé los hoteles de los callos, están bajando intensidad, tú sabes, y están repartiendo la corriente de una manera equitativa, equilibrada. Entonces las neveras y todas esas cosas las han tenido que apagar y se ha echado, se está echando a comer, a perder la comida. En vez de dársela al pueblo, la están botando en los tanques de basura y está la gente recogiendo la comida en los tanques de basura. Estuve hablando hoy con unos jóvenes, otros, otros que se contactaron conmigo hoy, que estaban locos porque se fue a un mea en Cuba, pero señores, de alguna manera, el cubano se ha adaptado tanto, se ha adaptado tanto a la miseria, se ha adaptado tanto al carnerismo y se ha adaptado tanto a la falta de libertades, a que los repriman, que incluso te pudiera decir que hasta lo disfrutan. Pudiera decirte que incluso hasta lo disfrutan. Amistades mías me estuvieron comentando también y es que lo tengo que decir porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Sí, en algunos lugares que han habido muchísimas protestas aisladas, pero la mayoría donde tú pasas por los barrios la gente en medio de la calle jugando domino y tomando el ron y mira, formando la rumba y la conga. Esa es la realidad. Estoy hablando con unos muchachos hoy porque es que lo que yo les digo, si Cuba, lamentablemente Cuba no tiene frontera, dice Alexander. Estos tipos le están castigando las cosas del mal, por lo menos están nerviosos. Estuve hablando con unos chicos hoy que yo les comentaba, todo el mundo quiere irse de Cuba, pero irse de Cuba es un proceso costoso, no es como cualquier otro país que tú sales de la frontera, estás en Venezuela, te fuiste para Colombia, brincaste para Colombia, brincaste para Brasil, puedes brincar y puedes ir para el país que tú quieras. Cuba es complicado porque es una isla y la gente se desespera. Y estuve hablando con unos muchachos hoy que mira que los aconsejé, conocidos míos, que están tan desesperados, que saben lo que me dijeron, estamos buscando quien nos pague el pasaje que nos vamos para la guerra en Rusia. Nos vamos a ir para la guerra en Rusia. Y yo le dije, ustedes están locos, ustedes no saben lo que están haciendo y me dije, peor que esto no hay nada, de Rusia nos podemos escapar de aquí, aquí nos vamos a morir como se murieron nuestros padres y nuestros abuelos y ese no es el futuro que queremos. Miren al nivel de desesperación que están llevando la juventud en Cuba. ¿Tú crees que a estos delincuentes se les va la corriente? Mírale la cara. Este tipo no ha sudado. En todos estos días no ha sudado. Ellos no han salido del aire acondicionado. La última caída del sistema, que el pueblo lo sabe, volvimos otra vez inmediatamente a empezar a recuperar el sistema eléctrico e hicimos algo similar a lo que estábamos haciendo, quizás un poco más calmado levantando las unidades de NERGAS. Hoy en este momento están todas las unidades de NERGAS listas, en sí, sincronizadas menos una. Eso nos permitió llegar hasta La Habana y arrancar las patanas de aquí, de la bahía de La Habana, seguir a través de las subestaciones de La Habana y llegar hasta Mariel, arrancar una unidad de Mariel de la termoeléctrica. Esa unidad le dio vapor a los emplazamientos y a las patanas que están en Mariel y tenemos hoy el emplazamiento de Mariel y la patana de Mariel lo tenemos sincronizado. Hoy hay una situación en el occidente del país cualitativamente superior. La Habana tiene más del 56% de sus clientes con servicios. Lo vamos a mantener así. Es decir, la mitad de La Habana prácticamente está sin corriente. Es lo que te está diciendo acá y me imagino que dentro de esa mitad ellos han priorizado, tú sabes, sus hoteles y todos los centros estatales, imagino. Por encima de los hospitales incluso. no vamos a rotar circuitos en La Habana durante el día hasta las 2 de la tarde, las 3 de la tarde lo vamos a mantener así. Un pequeño incremento si va a haber de mejoría porque esas mismas unidades de energaz le vamos a ir subiendo más la potencia, lo estamos haciendo muy despacio y eso va a mejorar un poquito, un 1%. Ojalá que reviente. Ojalá que reviente. 2% más en La Habana y a partir de las 2 de la tarde aproximadamente sobre las 2 o las 3 de la tarde va a haber otra incorporación grande de mejoría porque entonces si ya vamos a entrar a la guitera, vamos a trabajar con guitera, vamos a levantar guitera que está lista y lo que esperando la orden para hacerlo despacio para no incorporar mucha carga de manera de manera violenta. Esa situación está permitiendo que en estos momentos estamos transfiriendo ya desde el occidente del país con esta generación que expliqué con la hidroeléctrica de Anabanilla, con las islas que se están generando en las provincias que han actuado a nivel de territorio que han ido actuando con todo lo que está disponible y estamos transmitiendo unos 200 meobás hacia el centro y el oriente del país. Incorporamos entonces 9 Vita 5 ya está sincronizado 9 Vita 5 y eso permite ir mejorando aún más la zona la zona oriental que hoy es la que más está afectada. Granma tiene una situación ligeramente diferente respecto a las provincias ha logrado ser una isla de generación a partir de la disponibilidad que tiene que están cuarenta y tantos por ciento de los clientes eléctricos de Granma tienen servicio y con esta combinación de 10 de octubre es decir no evita ya sincronizada lo que estamos transfiriendo la isla de Granma y tenemos la patada de Santiago sincronizada también vamos a comenzar al arranque entonces de las centrales eléctricas de la zona oriental que son rente y vamos a buscar entonces con Fecton y los motores debemos lograr ya un comportamiento bastante del resto del sistema tenemos la coyuntura del huracán que está en la zona en la zona oriental que si bien no está pasando en Fecton sobre Fecton ni sobre ni sobre Santiago de Cuba directamente pero si los vientos están soplando y las líneas eléctricas de 220 KB que dan las salidas de Fecton la salida de Rente están y estamos observando esa situación porque lo menos que nosotros deseamos ahora que teniendo un Fecton en línea o teniendo un Rente en línea consecuencia de los vientos se nos cae una línea y nos provoque una caída otra vez del sistema porque el sistema hay que decirlo lo estamos levantando de una manera mucho más lenta no vamos a rotar circuitos no vamos a incorporar potencia de manera brusca buscando satisfacer el cliente hay que esperar una solita y pero que se nos caiga otra vez por una línea entonces por la zona oriental sería muy muy mala las consecuencias falta que hace falta que hace las consecuencias entonces vamos vamos trabajando de esa manera ahora la primera prioridad que tenemos aquí en el occidente es llegar hasta una subestación que se llama el Gabriel que le da a varios pozos son seis pozos de agua para poder calentar eso lo vamos a hacer sobre las doce o la una del día antes de la gran carga que pretendemos introducir en la tarde con la entrada de con la entrada de en el tema de Guantánamo la información que tenemos hasta ahora porque está lloviendo fuerte en Guantánamo es que los municipios más afectados son Baracoa y estoy hablando eléctricamente otras afectaciones eléctricamente son los más los más afectados nosotros tenemos las brigadas y los recursos preparados esperando a que terminen los vientos y que terminen las lluvias para poder para poder actuar con esto que expliqué de rente de efecto en Guantánamo se va a ver beneficiar inmediatamente que nosotros incorporemos esta unidad que está lista que está lista dando la energía a la patada de Santiago de Cuba levantamos rente y inmediatamente se ve beneficiado la provincia de Guantánamo que ha sido la más dañada por el huracán mentiras y más mentiras La Habana está un 50% y según ellos no se quieren jugar no se la quieren fíjate si saben lo que hacen no quieren rotar que quiere decir que no quieren rotar que los que están sin corriente van a tener que dormir hoy definitivamente sin corriente mañana posiblemente pueda subir según lo que dice la foca revolucionaria mañana pudieran subir hasta un 50% déjame bajar esto aquí la foca revolucionaria la foca revolucionaria